Leandro Paredes está invitado mañana a las 18 horas en este estadio, ya te voy a estar contando más. Atención, remate al arco, ¡Gol! ¡Favelo! ¡Gol de Kimberley! Santiago Favelo le rompió el arco, literalmente a Maja Fuda abre el marcador. Edito Provenzano, debe estar en la misma. Está igual que nosotros, ¡Arrieta! ¡Gol! 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 ¡Gol de Ferro! Kevin Arrieta le pegó, la pelota rebotó en Farage. Rebancha Gonzalo, Farage, Farage, Farage. Atrapó Maja Fuda, ¿a quién se lo damos el gol? ¿A Arrieta o a Farage? En contra. Aquí va, Arrieta, como para que no queden dudas. ¡Qué golaso, Kevin! ¡Gol! Y así todo. Es cierto. Presiona Arrieta. ¡Abrazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, Kevin! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ferro! ¡De Kevin Arrieta! ¡Llegó el tercero!